Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Qué ganas tenía y qué energía tenemos aquí ahora mismo en el canal para grabar con todos vosotros y para enseñaros la mejor información de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que acaban de publicarse las votaciones, o sea, es decir, hay una nueva votación, con lo cual eso es tremendo, es espectacular para todos nosotros, para todos los Yans. Por tanto, ¿esta votación de qué trata? Os la voy a explicar ahora mismo. Pero antes, ya sabéis, darle al botón de like, activar la campanita y soy muy pesado. Tenéis mi Instagram en la descripción. Bien, lo primero que tenéis que saber respecto a las votaciones es, Mark, ¿qué ha pasado con las anteriores? Pues como salió en el vídeo del tráiler del DLC, las votaciones anteriores se van a lanzar en el siguiente DLC que va a venir en 2022. Un fuerte like, por esto estornudo. Un fuerte like. ¿Cuándo van a ser estas...? Carpower, déjame hacer el vídeo, por favor. ¿Cuándo van a salir estas votaciones? ¿Cuándo va a salir este DLC 13? ¿14? No se sabe. 2022, pero no se sabe. Ahora tenemos unas votaciones. Voy a hacer una de las otras. ¡Buf! Bueno, Sayans, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos otras votaciones. Vamos a acceder al servidor y vamos a ver de qué se tratan. Lo voy a hacer con ustedes, ¿vale? Y yo quiero, por favor, que votéis con cabeza. Por favor. La votación no está disponible ahora mismo. Compróbalo más tarde. Vale, gente, hemos tenido un pequeño problema. Un pequeño problema técnico. La verdad es que me ha dado un problema en la conexión a internet. Ahora ya hemos vuelto. Las votaciones están activas. Tenemos las tres votaciones que hicimos, ¿vale? Yo seleccioné a Dispo porque Goku Ultra Instinto era muy tópico. Lo tenéis ahí. Luego seleccionamos la ropa. Seleccioné la ropa de Vegetta, que era bastante bonita, aunque esa hacía mención a Bruce Lee y todo eso. Y como mascota, pues al dragón, que en la película de Lord Slug me gustó muchísimo. Estaba el pezoráculo, pero yo y Karus, pues bueno, me gustaba más. Ahora hay dos personalizaciones. En tiempo de España están desde el 5 de noviembre hasta el 18. Todavía tenéis tiempo, ¿vale? Para realizar estas votaciones. Pero sí que es verdad que aquí podemos seleccionar personalización de compañero, ¿vale? Las llaves de personalización, básicamente. Tenemos a Goku Super Saiyan God, a Goten, a Joven Gohan, a Monstro Vegetta, a Super 17, a Super Buu, a Super Saiyan 4 Gogeta, a Goku Black, a Frost, a Kaba, a Champa, a Dabra, a Baby, a Ribrian y a Vegeta Super Saiyan God. ¿Qué es lo que tenéis que seleccionar de aquí? Sí, bueno, sinceramente, a ver, sinceramente, da igual. Yo aquí nos diría prioridad. Yo voy a seleccionar a Gogeta Super Saiyan 4 porque me gusta bastante, ¿no? Pero vosotros podéis seleccionar a quien queráis. Voy a votar por esa opción y esta opción ya votada, lo más votado es lo que saldrá, ¿no? Aquí las urnas están cerradas, aquí están abiertas y luego elección de diseño. La elección de diseño supongo que será para los diseños del juego. Aquí la votación se abrirá el 19 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ¿vale? Hasta el 2 de diciembre se abrirán las votaciones. De momento nosotros podemos votar un personaje para personalizar en Conton City. Estas votaciones son importantes que las hagáis ahora y que no se os pase. Y el 19 de noviembre, pues, subiremos el diseño, ¿no? Que debe de estar bastante bien también, bastante chulo. Pero bueno, de momento, lo único que tenemos es esto. Este vídeo es cortito, pero para que sepáis que tenéis las votaciones del día 5 de noviembre al 10. Personalización de compañero. Y del 19 de noviembre a lo que viene siendo el 2 de diciembre, pues tendréis la de los diseños. Espero que os haya gustado. Darle al botón de like, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!